¿Cómo estás mi amigo? Todo bien, todo bien. ¿Qué proyectos hay? Ahorita justamente tenemos 4 de marzo, Candlelight. Tengo dos conciertos ahí en el Roberto Cantoral. Dos funciones a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. ¿A quién televisa qué hay? No, ahorita estoy haciendo la música para un documental que está produciendo no, no es un documental, es una serie en donde me pedieron una participación que va a salir próximamente. ¿Es para una plataforma? Sí, sí, va a ser para VIX. A lo mejor es para la de Lucero. ¿Quién sabe? Pues enhorabuena, ¿y cómo vas a celebrar el 14? Ahorita con mi esposo yo creo que nada, nosotros vamos al cine que nos gusta. Una cenita, más algo rico. Cenita y cenito. Pues enhorabuena, siempre es un gusto, vete y esperemos que haya proyecto aquí en tele. Cuídate. Próximamente. Cuídate. Gracias, mi Alexander. Gracias.